El Partido Popular se está dejando enredar por Vox con la exigencia de los de Santiago Pascal de aprobar en todos los gobiernos autonómicos en los que gobiernan en coalición una ley de concordia que sustituya o derogue la ley de memoria histórica que hayan aprobado anteriormente los gobiernos socialistas e incluso los gobiernos del Partido Popular. No hay más que ver el decreto que se va a derogar en Castilla y León aprobada por el anterior presidente del Partido Popular Juan Vicente Herrera y su gobierno. El Partido Popular se está equivocando en esta materia porque este asunto no da ni quita votos. Lo que da y quita votos es la sensación de que se utilice la memoria histórica para justamente eso, para ganar votos. Le pasó a Pedro Sánchez en 2019. Acuérdense que sacó a Franco del Valle de los Caídos para llevarlo a Mingo Rubio y lo hizo 15 días antes justo de las elecciones repetidas del 10 de noviembre de 2019. Acuérdense de aquello. Fue el jueves en que empezaba la campaña electoral. Pues bien, el PSOE en esas elecciones no solo no ganó un voto más, sino que perdió 700.000 y perdió un escaño. Pasó de 121 a 120. Lo demás es historia. A la carrera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pergeñaron aquel primer gobierno de coalición porque lo contrario hubiera sido un desastre. Esto es algo de lo que Alberto Núñez Fijó debería tomar nota y no dejarse impresionar por la sacada de músculo de los de Santiago Abascal.